¿Qué es la primera vez que se hace en simultáneo una colecta donde participan 19 países de Latinoamérica? Donde está organizado por el GESIAM, que es un grupo colaborativo iberoamericano de medicina transfusional y tiene el apoyo de la OPS. La idea de todo esto es fomentar la donación voluntaria de sangre, que es lo que nos está haciendo falta. Queremos que la gente tome conciencia de que la donación tiene que ser en el momento que uno está sano y está bien y no de urgencia cuando un familiar o algún amigo necesita. La persona que dona habitualmente cuida su salud para donar, porque sabe que depende de él la vida de otras personas. Entonces como que se toma conciencia de que hay que tener hábitos de vida saludables y cuidan su salud justamente para esto, para ayudar a otros. Y la sangre se vuelve más segura porque al donar habitualmente tienen controles repetidos de serología. Aquí en el banco atendemos de lunes a viernes, de 7 y 30 a 12 y 30. La gente puede concurrir espontáneamente, generalmente los atendemos a todos. Hay hospitales que también tienen postas de extracción, como es Maternidad, el Hospital Eva Perón y el Hospital de Concepción para la gente que vive en el sur. Todas esas colectas vienen al banco de sangre a ser procesadas y se distribuye a toda la provincia. Van más de 45 donantes acá en este nodo, en el banco de sangre, y hay otras 25 personas que están donando en los otros lugares, en el Hospital Eva Perón y en la Maternidad. Así que el significado de donar sangre, recién hablábamos de uno dona sangre y no sabe quién va a ser el destinatario, y casi siempre, la mayoría de las veces, son personas que tienen riesgo a su vida porque han tenido un accidente de tránsito, porque luego de una cirugía, un parto complicado, y esa sangre les salva la vida, les salva la vida y los tiene acá con nosotros. Así que la verdad que contentos por la iniciativa y apoyándolos, por supuesto. Estaba hablando con la doctora Gote, que es la jefa del banco de sangre, y ella nos decía que hay una recuperación y cada vez más tucumanos están acercándose a donar. Así que eso es muy bueno porque la sangre la podemos necesitar cualquiera de nosotros. Hoy es por alguien desconocido y posiblemente el día de mañana puede ser un familiar y podemos ser incluso nosotros mismos. Lo importante es el gesto solidario, la voluntad, la actitud como ciudadano de donar sangre, porque eso sabemos que puede salvar vidas.